¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No quería subirme a un escenario como artista, sino que había estado gestionando los premios Beo-Beo y la fundación, dirigiendo la fundación. Pero tenía muchas ganas, tenía lo que se dice, mono de subirme al escenario. Y bueno, por eso fue volver a sacar, a desempolvar del baúl el circo de Teresa Raval. Y hemos hecho un circo muy particular, muy especial, muy diferente a todos los circos tradicionales. Es un circo donde sí que tiene todos los elementos que un circo debe tener. Hay trapecio, hay números de altura, hay payasos, hay acróbatas, hay malabaristas. Lo único que no tiene son animales. Pero esto es por una cuestión mía muy personal. Yo, y que me perdonen el resto de los circos que sí llevan animales, que no tengo absolutamente nada en contra. Pero si es una cuestión muy particular, a mí me gusta que los animales estén en su hábitat y que hagan lo que su propia naturaleza les pide. Y no obligarles a hacer cosas que no han nacido para ello. Por eso no hay animales, hay animales de peluche, que son muy dulces, que hacen las delicias de todos los más pequeños. Y todos esos números, hay un hilo conductor únicamente que es la música, que juega un papel muy importante. Es un circo musical donde la figura del locutor no existe. Es la música la que va haciendo que el público aplauda, se emocione, goce, disfrute. Y da todo ello un espectáculo. Por supuesto, mi actuación con todas las canciones que hacen rememorar la infancia de los padres actuales y gozar con la de sus hijos. Y hace todo ello un circo muy personal, donde la gente se emociona, disfruta, se divierte, goza, lloran y me hacen a mí emocionarme muchas veces. Claro, no me ha faltado tampoco las canciones de Teresa. Claro. Canciones todas compuestas por tu marido, que no me hubiese gustado. Bueno, luego llega tiempo para hacer una foto juntos. La verdad es que la vuelta ha sido muy emocionante. Debutamos en Madrid estas navidades pasadas. Estuvimos, para estar dos meses y estuvimos en Madrid cuatro meses y pico. Volvemos ahora otra vez en las navidades. Hemos iniciado la turné por toda Andalucía. Hemos hecho Sevilla, Huelva, Cádiz. En Cádiz llevamos como tres meses o cuatro por toda la provincia de Cádiz. Y ahora entramos, debutamos en Puerto Banús. Ahí estrenamos Málaga, la provincia de Málaga. Estamos en Puerto Banús el día 4 de agosto. San Rocco, un éxito total, ¿no? Teresa, se han agotado las localidades y todo. Muchísimo. Y en Rota, una cosa tremenda. Rota, sí, sí, sí. Y en el puerto de Santa María. La verdad es que hemos tenido mucho éxito. Y espero tener el mismo éxito en Puerto Banús, donde nos hemos instalado en un sitio también nada habitual para los circos, justo arriba de Puerto Banús, propiamente dicho. Un sitio muy bonito, es muy cómodo. En la salida 175, justo donde pone están Puerto Banús. Y además, no solamente muy cómodo, que además tenemos parking gratuito para toda la gente que vaya al circo, que eso es muy importante aquí en Marbella. Y bueno, vamos a estar hasta el 28 de agosto en una función todos los días a las 9 y cuarto de la noche. Una única función, ¿no? Una única función todos los días. Sí, es una buena hora, porque así tengo que estar de noche. Yo creo que sí, porque ya la gente ha salido de la playa, se ha pegado una ducha, está fresquito. La verdad es que es muy agradable el circo en esa hora, ¿no? Porque no hace calor, se está muy bien. Pero qué trabajadora eres, Teresa. Sí, la verdad es que sí. Yo creo que moriré trabajando, ¿no? En toda mi vida ha sido un puro trabajo. Pero me gusta, me gusta. Sobre todo cuando hago cosas que me gustan. Y luego en esta ocasión, con la vuelta mía al circo, está siendo muy emocionante, muy emotiva. Y me llena de satisfacción. O sea, que estoy muy contenta. Muy bien. ¿Estás sacando un nuevo disco? ¿Lo has sacado ya? Sí, ¿no? Estamos preparándolo. ¿Un disco de canciones infantiles? Sí, pues fíjate, también es curioso porque debido al grandísimo éxito que hubo en el debut en Madrid, Sony Music me propuso volver a grabar otra vez, que no entraba dentro de mis planes. Y así ha sido como el 25 de octubre saldrá un nuevo disco, que seguramente se llamará El circo de Teresa Raval, donde vamos a recuperar canciones desde hace muchos años. Y que la gente me pide, no te lo pueden, canciones insólitas porque si es verdad que el Veo Veo, el de Ocaoca me pongo de pie, todas esas me las piden lógicamente porque fueron número uno en su momento y el Veo Veo continúa siendo número uno. El veo Veo principal, además, que estuviste en la primera o la esta. Sí, claro. Y aparte ahora el Veo Veo, por ejemplo, es un éxito en Alemania, en Estados Unidos, es curiosísimo lo de esa canción. Pero hay otras canciones que quizás no tuvieron el mismo éxito en su momento que estas que te digo, como La pompa de jabón o Mi muñeca Rebeca. Entonces vamos a recuperar todas esas canciones que el público nos pide, vamos a volverlas a grabar con nuevos arreglos, manteniendo la idiosincrasia de la canción, evidentemente, porque el recuerdo de la gente no lo puedes borrar y sobre todo el recuerdo de la infancia es bastante difícil borrar, sino todo lo contrario. Y vamos a hacer un CD junto con un DVD en un proyecto muy bonito que saldrá en Navidad, que saldrá el 25 de octubre para las Navidades próximas. O sea que muy pronto, ya casi, en este año, ¿no? 2011, muchos proyectos, muchas cosas, Teresa, qué bien. ¿Y la fundación cómo va? ¿Está paralizada? La fundación en estos momentos está parada, está parada porque la fundación, digamos, que gestionaba los premios Veo Veo y cobraba subvenciones, digamos, de las diferentes instituciones. Dada la crisis, lo primero que han suspendido son las subvenciones culturales y sociales y demás a las fundaciones y está parada, es imposible. Yo he tratado de seguir adelante durante los dos últimos años, pero ha sido un sacrificio enorme y no, 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 no puedo. O sea que de momento está parada hasta que esto mejore y podamos recuperar el trabajo que no era poco, sino que eran casi 7.000 niños becados por la fundación. Para la música, ¿no? Para fomentarse, para prepararse. Bueno, en Madrid hicimos dos o tres veo-veos para Canal Sur que fueron espectaculares. Mucha gente, bueno, mi hijo también estuvo, Teresa, no te acuerdas de él, pero estuvo, estuvo, muy feliz, era chiquitita. ¿De qué hacía? ¿Bailaba o cantaba? Te cantaba, cuando era la canción de Aladino, la lámpara maravillosa, te cantaba una canción de Aladino. Sí, 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 no, la verdad es que hubo niños espectaculares en Andalucía, pero eso está el momento parado, sí. Qué pena, bueno, esperemos que algún día, bueno, nunca se sabe, está ahí, pero bueno, que no está totalmente desaparecido, ¿no? ¿Te han llegado a beta alguna canción? Tus canciones son todas muy bonitas, con letras muy bonitas, pero ¿te han llegado a beta alguna de las canciones? No, ¿de las mías para los niños? No, nunca, no, no. Yo recuerdo, te lo digo porque yo recuerdo, no sé, una canción que decía algo de, empezaba la semana con el lunes, empieza la semana, que gusto estar en cama, algo así, esa canción en cama se volvió a escuchar, ¿no? No, no, pero si tú escuchas bien la letra de esa canción, lo que dice es todo lo contrario, porque es un niño que va diciendo que el lunes no quiere ir al colegio porque, bueno, empieza la semana, no sé cuánto, el martes tampoco, el miércoles tampoco, y luego hay un estribillo que dice un borriquito, un borriquito, un borriquito, serás, o sea, que tiene, hay que escuchar bien la letra porque no quiere decir que los niños no tengan que estudiar y nada más lejos de mi opinión, sino que yo considero que el niño se tiene que formar, sino que el niño, o sea, explicarle al niño que bueno, que es verdad que tiene, que da mucha pereza tener, comenzar a tener responsabilidades, pero que son, claro, pero que son muy importantes esas responsabilidades para el futuro, con lo cual, tiene su paradojo. Bueno, me imagino que habrá sido muy bonito vivir tu vida, ¿no? Como has sido con tus padres, ¿no? En este mundo desde pequeña, ¿no, Teresa? O sea, que el que te ha llevado a ser actriz y a tener tu circo, ¿es como vivir cada día una película? Bueno, yo lo tomo de una forma muy natural, es que para mí no existe otra cosa, yo nací dentro de las bambalinas, nací, me metieron en un canasto y en el canasto viajaron de turné mis padres con el teatro primero, luego con el cine, para mí, digamos que mi trabajo, tanto sea en el teatro, en la televisión, en el cine, en el circo, en estos momentos, pues es mi vida, quiero decir, yo no he conocido otra cosa, ¿no? Con lo cual no me parece vivir una película, me parece vivir mi vida. Es tu vida misma, ¿no? ¿Eres abuela ya, Teresa? Voy a serlo, estoy más contenta, a finales de octubre voy a ser abuela de una nena, de mi hijo, de mi hijo mayor, y una niña que se va a llamar Paula y estoy como loca, pero como loca. He comprado un montón de cosas en Marbella, además. Es que la verdad, te encantan los niños. Siempre que te hemos visto con niños, es que es algo que se ve, ¿no? Cuando a una persona le gustan los niños, porque dejas todo, es como si te centras en los niños, que hemos visto que te encantan. Es que, claro, es que los niños te dan... Yo siempre he dicho que a través de los niños aprendes a amar al ser humano, y es cierto. Hay gente que opina que no, hay para todo, pero a mí me parece que los niños son tremendamente buenos. Yo he vivido en los premios BBO situaciones muy emotivas, ¿no? En ningún momento, y no recuerdo ningún festival, y he hecho toda España, nunca he recordado un niño que quisiera... que se viera a él como ganador y mejor que los demás, por muy mejor que fuera. Siempre veía a los demás mejor que ellos, que él, ¿no? Y a mí eso me parece una generosidad grandísima. Y yo creo que el ser humano es muy bueno, que nos vamos estropeando con el tiempo, porque la sociedad nos obliga a estropearnos. Pero me parece que los niños aprendes muchas cosas de ellos, y entre ellas la generosidad. Quizás es una de las cosas que te mantiene tan en forma, con ganas de trabajar... La verdad es que tengo mucho... Porque es una fusión diaria, me imagino que será agotador. Sí, pero estoy muy vital, y yo creo que el trabajo me mantiene viva, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar, es verdad que de vez en cuando digo, ¿cómo me iría a mi casa de águilas a reposar? Hay unos días, pero luego aguanto poco, tengo necesidad de trabajo, sí. Eso, de verdad, fortalece. Casi la vemos a casa, está genial, qué alegría verla. Y bueno, pues, Eduardo, que esperábamos que viniese tu marido. Sí, no sé si habrá subido, ya estaba aparcando algo, sí. Sí, pero miramos, espero que sí haya llegado, que podamos hacer una foto junto. También imagino, pues, siempre estáis juntos, siempre, ¿no, Teresa? Siempre hemos trabajado juntos, sí, afortunadamente. O sea, la mayoría de las canciones son para ti, ¿no? Hombre, él le ha compuesto, sí, él ha compuesto todas las canciones que yo canto, ¿no? Y, o sea, que el éxito no solamente mío, es de él también, por supuesto, es de los dos. Bueno, pues vamos a volver a hablar del circo, porque yo quiero darle mucha difusión al circo y que vayan los padres con sus hijos, los abuelos, toda la familia entera al circo. Es un circo muy familiar, ¿eh? Es un circo, yo diría que es el circo familiar intrínsecamente, ¿no? Y luego es un circo que la gente goza mucho, porque es diferente y yo creo que hay que dar espectáculos diferentes, ¿no? ¿Cómo la ha llamado? Se llama el circo de Teresa Raval. O sea, no tiene un nombre la... No, no tiene un nombre. Pero es un circo muy particular, la gente disfruta muchísimo, ¿no? Mucho, mucho, no, no, no... Es diferente, lo dice la gente al salir. ¿Cuántas personas componen en el circo, Teresa? Pues seremos a personal de unas 60 personas, ¿no? Cosas así, entre técnicos, artistas, en fin, es que hay mucha gente para mover un circo, la verdad. ¿Los payasos no puede faltar nunca en un circo? No, pero hasta los payasos en el circo nuestro son diferentes, no hablan. Y, sin embargo, la gente se mata de risa, son pinceladas. Haciendo la mímica solo. No es mímica exactamente, pero sí, mímica, pero son más actores, son payasos actores, que en realidad el payaso es un gran actor, ¿no? ¿Hay una capacidad para cuántas personas en el circo? Pues no es un circo excesivamente... De asistentes, no de... No es un circo excesivamente grande, cabrán unas mil personas aproximadamente. La verdad es que el montaje en un circo, Teresa, yo siempre me gusta hacer hincapié, porque la lucha que tiene que ser montar esa gran descarga, desmontarla, hay que ensayar... Claro, pero no, la dificultad no está ahí, fíjate, porque eso forma parte, digamos, de la mecánica del circo, ¿no? El montaje, si es verdad, es duro, pero ya sabe todo el mundo cómo va, es como un mecano. Los ensayos, el espectáculo, todo eso es lo... yo diría que lo menos complicado. No, lo más complicado es los permisos, la burocracia, las instituciones te ponen mucha burocracia. Y en cada ayuntamiento hay una burocracia diferente. Entonces, uno no puede estar obligado a saber todo, ¿no? La verdad es que yo creo que habría que simplificar. Esto, muchas veces se toma el montaje de un circo como si fuera un edificio, y no lo es, es una carpa, una lona, que ni tan siquiera los ingenieros conocen cómo se monta, con lo cual es bastante complicado. La burocracia es tremenda, y cada vez está peor, ¿no? Para poner publicidad, para hacer publicidad, hay que sacar permisos de todo. Valdría, bajo mi punto de vista, valdría un solo permiso para todo, para poner farolas, que además hoy en día casi prácticamente no se fijan en las paredes, ¿no? Son farolas que cuestan un dineral, y que nos interesa quitarlas luego otra vez, y dejan la tienda limpia. Pero tendría que ser un permiso genérico, ¿no? Y luego facilitar a espectáculos que se juegan muchísimo, como son los circos, facilitarles el camino, no complicarlo. Pero está muy complicada España en todas esas cosas, la verdad. Yo no estoy nada, no me gusta nada el mundo que estamos viviendo con tanta burocracia, tanto permiso, tanta historia, que está muy bien la reglamentación para que todo el mundo estemos en regla. En esto estoy a favor. Pero simplificar, y sobre todo en los espectáculos culturales, tener un poco de diferencia, ¿no? O de diferencia para facilitar las cosas. Es que ahí no vale, como decían muchas veces, más vale pedir perdón que no pedir permiso. Ahí en el circo no, ahí lo tenéis todo legal o... No, es que muchas veces te obligan a hacer la ilegalidad, porque si no es imposible. Tú no puedes estar ocho meses para preparar una ciudad, es imposible. No se puede, la gente tiene que trabajar y estás a lo mejor a miles de kilómetros de distancia, ¿no? Esto habría que... lo que pasa es que eso se crearía, se curaría, ¿no? Con una unión de todos los empresarios de circo y luchar y tener reuniones con las diferentes instituciones para que esto se facilitará un poco el tema, ¿no? A ver si se soluciona o se hace una asociación con personas del circo para que la unión sea de la fuerza. Sí, hay intentos, pero es difícil, ¿eh? Porque lo que sería una pena que desapareciera por todo este problema burocrático. Sí, no, no creo que desaparezca, ¿no? Pero es complicado, lo complican mucho. Complican, complican. Pero esperemos que algún día esto se solucione, porque habrá entrado para ti. No tienen tampoco la culpa las instituciones, lo que hay que hacer es una legislación específica que se comenzó hace muchos años, Eduardo fue presidente de una asociación que se creó hace muchos años, lo que pasa es que nosotros luego dejamos el circo y aquello se desapareció. Pero sí convendría hacer una asociación y hacer una legislación propia para el circo, para los espectáculos ambulantes que juegan, se juegan mucho, ¿eh? Mucho, mucho y no es nada fácil. Y después de todo el montaje, tantas personas que componen el circo, la entrada es muy barata, es muy económica, ¿no? Claro, hombre, te tienes que adaptar a los tiempos, ¿no? Entonces hay precios para todos los bolsillos. Nosotros, por ejemplo, el día del debut, el primer día, el día 4, es todo el mundo a 8 euros. Luego, todos los jueves hacemos el día del espectador, que es todo el circo a 8 euros. Y luego los demás días, pues hay entradas desde 8 euros hasta 30, depende del sitio donde se quieran sentar, pero hay entradas para todos los bolsillos. Bueno, así que la diversión está asegurada, ¿no? Exacto. Bueno, nos has hablado de los payasos, de los peluches, que no hay animales, ¿qué más componente? Hay trapecio, hay unos números de altura fantásticos rusos, son unos acróbatas rusos maravillosos, hay equilibrios, hay malabares, hay aros, hay magia, hay de todo, de todo, de todo. Y las canciones y la música. Y las canciones, muy importante, que las canciones amansan la fiera. Entonces tenemos que, esta música que la cantamos luego todos, ¿eh? Hay canciones que no las sabemos ya de memoria. Y como los niños van a comer a ver sus padres, seguro que vas a tener coro por ahí. Sí, es curioso porque además los niños se las saben, ¿sabes? Y a mí me llama la atención porque hay niños muy chiquititos que cómo pueden saberse las canciones, claro. Han ido heredando unos los vinilos, otros los cintas, otros los CDs, entonces se las saben, sí. ¿Va este circo va a llevarlo por todas las regiones españolas? Sí, a ver, ya viene, estamos de turné desde el mes de mayo, ¿no? Sí, hacemos en Marbella todo el mes de agosto, en Puerto Banús. Y de aquí seguramente haremos Benalmadena, Málaga, y luego ya iremos subiendo Granada, y ya vamos subiendo hacia arriba para hacer las navidades en Madrid. Pues te deseamos, Teresa Raval, un gran éxito, siempre lo tienes, siempre lo tienes porque tú atraes, y hay personas que atraen esas energías y Teresa la va a atraer. Esperemos, sé que sí. Y bueno, por los precios que has comentado antes, yo creo que todo el mundo va a asistir a tu circo, aunque sea solo por verte, ahí es merece la pena, aunque sea solamente por ver lo bien que está Teresa Raval, y además de todo el espectáculo que va a estar, que está garantizado y aseverado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias a ti. Por estar aquí en el plató, es tu casa, quedan muchos días, esperamos un día venir aquí, organizarlo con niños, ¿qué te parece, Teresa? Venga, perfecto, yo me comprometo. A ver si hagamos un huequito, que sé que lo vas a tener difícil para coger un hueco, pero lo vamos a intentar, tanto por tu parte como la mía, y así también podremos entrevistar a don Eduardo Rodrigo también, la próxima vez. Muchas gracias. Gracias. El día 4, tenemos una cita en el circo, en la carretera de Istán, ahí en Dama de Noche. No, está en la salida de 175, pone Istán, Puerto Banús, se sale y enseguida van a ver el circo, al subir la cuestecita a la derecha, justo al lado de la urbanización Dama de Noche. Dama de Noche, ahí está, y tenemos una cita, todos pequeños, grandes abuelos, toda la familia, al circo. Gracias. Gracias.